Nos conectamos en 1, en 2, en 3... Saludos a todos los que se van conectando a mi transmisión live Muchas gracias por conectarse a esta transmisión ¿Qué tal, Vlad? Saludos de tu amigo René Sama, gracias por conectarte a mi transmisión live Aquí tratando de interactuar con todos los que se van conectando a esta transmisión Gracias por conectarse ¿Tienen alguna pregunta suelta? Por favor hágamelo saber Yo gustoso de Axol verla Ayer por ejemplo estábamos hablando de mascotas Hoy día no se me ocurrió nada Y simplemente entré al live porque bueno Ayer la pasé bastante divertido Incluso tuve mi primera batalla Fue una experiencia bastante agradable como les digo Fue la primera vez que realicé esa batalla y estaba muy divertido Y bueno dije, hoy por qué no repetir nuevamente lo que hicimos el live el día anterior Y así estamos entrando aquí Gracias amigo, gracias amigo por conectarte ¿Quién más está por ahí? ¿A quién más? Saludos Luis Osorio Huarcaya se acaba de unir Saludos amigos Bueno aprovechando de que está el amigo Black acá Que es de, ¿cómo se llama? De Bolivia Vamos a poner algo de Bolivia Gracias igual por los obsequios, por los regalos Yo la verdad este, como les dije, o sea yo he hecho transmisiones en live Tiempo atrás pero simplemente conversando, dialogando Y no hubo nadie quien me retase a las famosas batallas Black, el amigo Black, mi zapito está vacío Dice, René no dejes de hacer live Ya yo chévere, yo encantado de hacer live Hoy día estaba casi desistiendo de la idea te digo Hoy día dije, ¿hago live o no hago live? Porque estaba editando unos videos Estaba haciendo mi contenido para subirlo Y ya miré el reloj y ya era más de las 9 Y yo, ¿entro o no entro? Ya bueno y al final dije, ah vamos a entrar un ratito si quiera Mira, y de lo que ya entré ya son cuantos Ya pasó 40 minutos, 40 minutos en el live No sé, ustedes díganme hasta qué hora nos quedamos Pongan hora, pongan hora Ayer dijeron hasta las 2 de la mañana No, imposible Bueno, para los que se van conectando Y de pronto no saben quién soy Me presento chicos, mi nombre es René Sama Hola Shey Chao Shey Así de rápido es Entra alguien y se va instantáneamente Alexis Alexis García, ¿cómo estás amigo Alexis García? Háblate René Dice, hola amigo Alexis Te habla tu amigo Polcito Claro, sí, sí, ya te saco Ayer ya me dijiste que eras Pol Ah ya, ¿cómo hazte un vaso de agua? ¿Que tome un vaso de agua? Ah, ya, 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 ya caigo ya Cuando jodían cada rato y querían un vaso de agua Un vaso de agua ya Ya, ya, ya ¿No me aplata Nicola, Lianita? ¿Cómo es eso? Ah, no me jodan O potigatitos, no lejos de nada Estás hablando de la Dayanita que todos conocemos Oye, ya lo perdimos ya potigatitos O ya lo perdimos Soy soltera Y hago lo que quiero Un comercial y regreso Ahí está el amigo Danielcito, pues René, ¿cómo estás? La gente quiere escucharte Quiere ver tus pasos prohibidos Pero aún no puedo mostrar mi cámara Porque me faltan seguidores Así sale acá Ahí está, ese, ese es René Ahora no, te lo puedo jugar ¿Con quién jugar? Todos canten, todos canten Todos canten René, una chacaló, por favor No, 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 no